Distribuidora Dosur. Somos una empresa que lleva más de 40 años en Talca ofreciendo sus servicios en la región. Nuestra sala de ventas se ubica en 8 Oriente 597 en Talca. Somos distribuidores directos de Coca-Cola en Bonor S.A. y Comercial CCU S.A. Tenemos los mejores precios en vinos, bebidas, licores y cervezas. Ofrecemos un servicio de despacho a domicilio, sin recargo. Entregamos consecuaciones a particulares y a instituciones. ¡Gracias!